Sus gritos eran agudos y penetrantes, y a lo largo de toda la calle Winchamp, la gente se asomó a las ventanas o se lanzó a los porches. Flotan, guñó la cosa. Flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. Flotan, guñón. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.